El Banco Mundial alerta que los países centroamericanos se enfrentarán con la pobreza que puede agravarse debido a las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania en un contexto de fuerte inflación. El director de operaciones del Banco Mundial dijo que en Centroamérica es un lugar con altos niveles de pobreza que afecta al 30% de la población y una desigual en la distribución de los ingresos entre las peores del mundo. La guerra en Ucrania afecta de forma desigual a los países latinoamericanos en términos generales en el sector de la energía, beneficia a los exportadores y perjudica a los importadores y repercute en el ámbito agrícola porque tanto Ucrania como Rusia son grandes productores de fertilizantes. La onda expansiva llega no obstante a todas partes por su efecto en los precios. El funcionario del banco dijo que lo que es muy importante es que los que lo pagan de forma desproporcionada son los pobres porque la situación hace subir los precios de los alimentos. La entidad financiera recomienda a los gobiernos que den prioridad y se centren en los grupos más vulnerables para que al menos puedan amortiguar el impacto negativo de la alza de los precios. La inflación viene desgastando los bolsillos de los ciudadanos desde antes de la guerra, debido en parte a las interrupciones en la cadena de suministros provocada por la pandemia. América Latina tiene una tasa de inflación promedio anual del 8%, con extremos de más del 50% en Argentina, más del 10% en Brasil e hiperinflación endémica en Venezuela. Las instituciones y los gobiernos deben actuar con transparencia y en tiempos de crisis centrar sus políticas en los pobres, muy perjudicados por la guerra en Ucrania o la inflación, declaró el director del Banco Mundial para Noticias 12, Luisa Centeno.